Dentro de los objetos que desarrollo, no solamente trabajo con objetos como domésticos o más cotidianos como son estas tazas y contenedores, sino que también estoy trabajando en joyería. Esa transferencia que hago de material en Cogó Digital, que es la pieza que presenté en Proa, está en una escala objetual arquitectónica, en sección, es un objeto más doméstico, tiene que ver con tazas y contenedores, y también trabajo en joyería. JOLI es un proyecto que desarrollé en conjunto con una marca de joyería que se llama East King Sisters. La idea de trabajar con este material era desarrollar formas que fueran muy simples, que no necesariamente fueran de un lenguaje cerámico. En función de esto trabajamos con unas superficies toroidales y cortes axiales y transversales. Y en una segunda edición, que es esta que se ve acá, esto es JOLI Collection Croma, que tenía que ver con la intervención del color, el material y la terminación dentro de estos productos. JOLI Croma lo desarrollé en conjunto, sobre todo la pasta y los colores, con Carolina Junio. En esta nueva edición lo que quería hacer era generar tres gamas de colores desde el material, definiendo la terminación y vamos a seguir trabajando sin esmalte. Estas piezas es como sale del horno, están hechas en grés. Y después, una vez que tuvimos las pruebas cerámicas, era encontrar el material que iba a funcionar como collar, que es esta parte, la cadena, con el que iba a complementarse, que es el cordón de PVC.